¡Holi! ¡Holi! ¡Holi, Holi! Me he comprado las frases moladas de uve, ¿te acuerdas? La de los lagartos, que me haría así y rangiaba, comiaba por él. Es que mañana un maldujo, me voy a buscar el psicólogo. Chismos, me cariñoso es. Prefiero que martes todos los tiempos. ¿Se puede saber que eres comisa? ¿Estamos sin detrás de la violencia? ¿Tracuración? ¿Se vive con su rompido? ¿El cubano? ¿Tenés los pelos? ¡Holi, Holi! ¿Te vas a tener que bajar, ¿oíste? ¡No! ¡Holi! Mira que te doy tus ojos, que no te haces caso.